Música El otro día me enviaron un desafío Un link de un desafío para hacerlo en Flutter Y la verdad que Estuvo interesante Me gustó Me gustó el desafío Tenían varias animaciones Y ahora quiero mostrarles Quiero compartirles con ustedes De qué estoy hablando Este es el desafío Miren, voy a ponerlo aquí Me pasaron un link de Instagram En el cual voy a dejarlo en la descripción del video También porque es el diseño original ¿Qué tal? El diseño está súper sencillo Las animaciones me gustan mucho ¿Cómo va? Al regresar Los elementos se mueven Hacia arriba, abajo Depende cual seleccione Cambia la perspectiva Está muy interesante Sin embargo Tiene un pequeño error Me parece Miren cuando Aquí en los elementos Están como para que giren Ahí no puedo seleccionar ninguno Simplemente toco cualquier elemento Y gira Ahí está Y una vez que gira Ya puedo seleccionar Cualquiera de esos cuatro elementos Bacán Selecciona S Bohemian Y cambia Y vuelve Pero ahora Para volver a su estado original Yo veo que aquí Toca el primer elemento Pero eso no tiene mucho sentido ¿No? Porque si tú tocas el elemento Cuando está en modo perspectiva Esperas que vaya al detalle ¿No? Así que Vamos a mejorar eso Y lo demás Es tan sencillo No puedo cambiar La orientación Son muchas animaciones En verdad Que vamos a tratar de ver todas O la mayoría Y que quede un diseño similar Y bueno ¿Qué creen ustedes Que hago cuando veo Un challenge Perdón Un desafío Tengo que hablar en español Para que traduzca bien El traductor Cuando me aparece Un desafío así ¿Qué es lo primero que hago? Me concentro Empiezo a meditar Hago miles de operaciones Matemáticas en mi cabeza Diseño la interfaz De usuario en mi mente Luego empiezo a escribir Las interfaces en un papel Haciendo cálculos matemáticos Recordando a la universidad Mate 1, Mate 2, Mate 3 Pero luego me doy cuenta Que no era suficiente Con estar en la universidad Tenía que entrar a las clases Es ahí el problema No es verdad En realidad Solamente miro el diseño Animation controller Stack Y Hero Ok, ahora sí estamos en la parte del código Y lo que no voy a hacer ahora Porque no sé si ustedes han visto En los videos anteriores Donde hay un pequeño parpadeo Cada vez que muevo algo Y lo que pasa es que estoy moviendo ventanas Gracias Brian Gracias Brian por las imágenes Voy a evitar esas palabras En inglés Bueno, widget No sé cómo voy a decirlo Así que Las que se pueda Yo no voy a decir challenge Voy a decir desafío Y ya está Entonces Tengo este archivo También Donde he puesto ya Los datos Y llenado los datos He creado un objeto Una clase De crackar 3D Tarjeta 3D Autor Titulo Imagen Y nada más Apuntando a la imagen Eso es todo lo que tengo Y ahora sí Voy a moquear La UI Voy a Armar la UI La interfaz de usuario Pero Lo voy a hacer en Speedcode La parte Que es solamente UI Sin animaciones Porque eso no es interesante Es aburrido Y luego ya paramos Para ver un poco Las animaciones Ok Entonces Ahora sí Vamos a entrar A código rápido Código 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 Gracias. 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 Ahora sí, hemos llegado a la parte, digamos que es más difícil que las demás, creo yo, y ustedes se preguntarán por qué he puesto este slider aquí, si en el diseño no había, es porque vamos a necesitar una animación para rotar los elementos, los cards, pero es mejor si practicamos con un slider de cero a uno, es más sencillo, y después ya le aplicamos el animation controller, el controlador de animaciones, una vez que ya tenemos los valores. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar estos, este widget, placeholder, por uno que vamos a crear, le voy a poner nombre, car, 3D, item, y que va a tener este, le podemos pasar la altura de mi widget, porque ya tengo arriba un layout builder, así que puedo decirle que quiero que tengas el alto entre dos, porque recuerden que no es todo el alto que tengo, sino en un espacio, porque los widgets se van a mover en perspectiva, entonces, se requieren varios cálculos aquí, pero, bueno, tenemos el recarga en caliente, el hot reload, que esto nos facilita todo, aquí tengo carlis index, ¿qué más? Necesito pasarle el valor que estoy moviendo, va a ser la animación, lo voy a poner, porcentaje, tengo este valor que he declarado aquí, y que más le puedo pasar, obviamente le tengo que pasar el cart, bueno, ahí está, esta lista, si se dan cuenta, está apareciendo el elemento 0, primero, encima el 2 y el 3, y 0, 1, 2, 3, necesito que esté al revés, así que le voy a aplicar un reverse, sencillo, nada más, ahora sí, solo me queda crear este widget, que es el cart 3D, item, voy a hacerlo aquí, todo lo de la pantalla home, lo estoy haciendo en un archivo, ustedes lo pueden mover si desean, entonces, este es cart 3D, item, ya está, esto, si no va a ser speedcode, voy a tratar de explicarlo, así que, ahí vamos a ver, empezamos con, bueno, el cart, 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 que más, tenemos el porcentaje, tenemos la altura, y que más, creo que hasta ahí no más, suficiente con eso, son varias cosas después que tenemos que considerar, ahora las vamos a ver, vamos a ir agregando poco a poco para no sufrir de una, ya, entonces, ahora, bueno, estoy, esto, estoy dentro de un stack, entonces, debería o podría usar un positionate aquí, positionate, ah, me sale el error, porque necesito esto aquí, esto aquí, ya ustedes en sus comentarios me dejan que les pareció esto, mejor así, speedcode, las cosas, o código rápido, las cosas más sencillas, y, y esto como que ya, en, en, explicando, que voy a posicionarlo a la izquierda, cero, porque ya estoy en un espacio reducido, la derecha, cero, voy a ocupar todo, izquierda, derecha, y en top, es donde voy a ponerle, eh, la altura que le he pasado, eh, después, acá puedo, necesito el porcentaje, sí, ah, vamos a ponerle, un, un valor genérico, sí, treinta, vamos a ponerle, para probar nada más, multiplico por el porcentaje, qué más me pide, el child, el laptop, ya, y en chai le voy a poner, obviamente, el card, que está aquí, un size box, va a ser, el tamaño, de la altura que le he pasado, y tiene como, el, el, 3D widget, que he creado aquí, ya está, y esto necesita el card, obviamente, no, estoy creando un card item, para manipular, el card, los cards que están abajo, esos son los mismos, pero estoy manipulando, voy a manipular acá, con position, y con transfer, después, entonces, ya está, acá tengo que pasarla, entonces, no, esto no, estoy equivocando, este es el horizontal, y voy a ponerla abajo, para no confundirme, y estoy aquí, ok, max height, es aquí, que más, le pasó al porcentaje, y está, grabo, y ya vemos, ahí se está moviendo un poco, necesito, está yendo de cero a uno, acá necesito aplicar una, una rotación, vamos aquí, este 30 no, voy a cambiarle este 30 por, voy a poner un valor, que se calcula en base a la altura, que puede ser, un height entre 2, vamos a probar con entre 12, bueno, pero cuál es el problema aquí, left right up, está, necesito una variable de profundidad, para que, es que, esto no es claro, no soporta 3D, así que, necesito hacer que, el elemento de atrás, esté más arriba, en este caso, así que, voy a darle un dip, una variable, voy a crear, double, no, interior nada más, int, dip, que es profundidad, y le voy a definir aquí, y como yo tengo el orden, digamos el 0, 1, 2, 3, entonces le puedo pasar aquí, este valor nada más, el, aquí está, percent, dip, y le voy a poner el index, sí, nada más, creo con eso, 0, 1, 2, 3, ya, entonces, para qué uso este dip, lo voy a usar para multiplicarlo aquí, al momento de mover el elemento, entonces podría ser aquí un, más, dip, por, ahí, probamos, y, no está haciendo nada, dip, menos, claro, para que vaya para arriba, ¿no? Los elementos deben ir hacia arriba, más o menos, al menos ya, ya se está moviendo, ahora lo que queda es aplicar una rotación, de todo, bueno, no solo de, es un poco, complejo de, de explicar, pero, no es solamente una rotación, de cada tarjeta, sino también una rotación, global en sismas de todo, así que, vamos a, empezar aplicándole aquí, la rotación, aquí es una, no es una rotación, es una traslación, en el eje, Z, esto lo puede hacer en verdad, de muchas formas, es la que se me ocurrió a mí, pero, bueno, hay miles de formas de hacerlo, ya dejen volar su imaginación, nada más, y es cuestión de que conozcan los, los widgets que van a usar, ¿no? practicando, probando, practicando, aquí sería Matrix, Form, Identity, y qué más, tengo videos sobre, Transform, así que, les voy a dejar ahí, en el enlace, para que ustedes vean, ¿por qué estoy usando estos 3, 3, 2, 0.01, eso ya expliqué en los videos, y aquí voy a hacer una traslación, en el eje X, nada, Y, nada, y acá sí, voy a usar el dip, y lo voy a multiplicar por algo, para que lo empuje, así que voy a definir una variable, que sea, un, 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 factor de profundidad, que sea 50, voy a poner, y lo voy a multiplicar aquí, y está, ahora sí, ahí está, vieron ese efecto, ahora como que los de atrás, se ven así como que en perspectiva, igual está, está mal, porque necesita girar todo, pero, bueno, ahí va, esa es una, una primera etapa, la siguiente, yo creo que es la de girar, todo, ya, o sea, aparte de que estos elementos, como que se ven que se mueven, y está uno detrás de otro, pareciera que estuvieran en 3D, hay que girar, rotar todo, y es ustedes que saben que ya va en la parte superior, en la parte del parent, entonces, ya no estoy en car 3D items, sino iría en el, voy a aplicarle un transform a todo, aquí tengo, este es car body, aquí puede ser, si abajo del layout builder, si, abajo del layout builder, le aplica un transform a todo, y voy a copiarme esto, porque esto es, es igual, ya está, y aquí solamente voy a cambiar la rotación, sería, voy a rotar en el eje, y, y voy a rotar, puede ser el porcentaje, que es el valor, en este caso, a ver, probamos, y, ahí está, boom, ya tenemos el efecto, o similar, pero bueno, y ahora, hay que ver, que estoy yendo de 0 a 1, así que, tengo que encontrar, dos valores, para que, empiece, el elemento, más o menos aquí, y terminen, que, ahí donde ya pueda ser seleccionado, hay dos, etapas, o estados, uno es cuando se muestran así, donde no puedo seleccionar ninguno, solamente doy tap, y se mueven así, y acá ya son seleccionables, para que puedan traer detalle de cada uno, así que necesito encontrar, esos dos valores, y para facilitarles la vida, ya los encontré, así que, puedo usar, como valores, valor inicial, puedo usar, digamos el 0.15, ahí, y el 0. a ver, está en 0.15, sí, no, creo que no, aquí lo voy a poner, voy a forzarlo aquí, ahí está, sí, ahí está, ese valor inicial, 0.15, no sé por qué necesito doble hot reload, y el 0.5 va a ser el valor, porque necesito doble hot reload, ya necesito, y este es el valor final, y lo puedo simular fácilmente, aquí miren, en el slider, le pongo valor mínimo, 0.15, y valor máximo 0.5, y ya está, grabo, y miren, pum, 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 y está, gente, ¿qué les pareció esto? ahora sí, voy a completarlo, creo que con algo de speedcode, voy limpiando un poco el código, y ahí vemos lo demás, ok, acabo de crear un animation controller, súper sencillo, con los valores que encontramos, aquí he creado una variable, para detectar, cuándo está en modo selección, y cuándo no, selected mode, selected mode, me refiero, modo selección, cuando, yo puedo ya darle un tap, al elemento, a la tarjeta, pero en este caso, no puedo todavía, no debería, no le doy tap aquí, y lo que debe hacer es girarnos, empezar el animation controller, lo que estoy viendo, es que está muy abajo, perdón, sí, muy abajo, así que voy a agregarle un margin aquí, le voy a poner un, bottom margin, y le voy a decir, que se ha basado en la altura, la cuarta parte, y nada más le doy un más, y está, ah, no, perdón, menos, y está, está más centrado, y ahora lo que voy a hacer, es agregarle un, gesture detector, un gestor de, detector de gestos, bueno, creo que hay problemas para Witt, así que voy a seguir hablando, gesture detector, esto va a ser aquí, más o menos, dentro del animated builder, voy a ponerle un, gesture detector, y aquí es un poco también, meterle un poco de lógica, voy a hacer si es que está, en el untap, si es que está en modo, si es que no está en modo de selección, es decir, que voy a volverlo a modo selección, ahí es donde inicia el animation control, animation controller, forward, y cuando acabe, le voy a decir, que ya estés en modo, selección, select mode, igual a true, ya está, vamos, y ya está, ahora, en el diseño de ustedes, en el diseño original, vuelvan a la intro, ven que cuando, le dan tapa acá, vuelve a su estado normal, pero esto no tiene sentido, porque, esto, yo quiero seleccionar esto, y que me manda el detalle, así que, o cualquiera de ellos, así que no tiene sentido, no encuentro sentido, a menos que sea un drag, así que no, pero no le han puesto, así que voy a ser lo más sencillo, y voy a ponerle, a donde le puedo poner, a donde le puedo poner, select mode, si no, lo hago un reverse, si no, acá nada más, select mode, aquí le puse un selected mode, a todo, al controller, así que voy a, así que voy a, así que voy a agregarle, un gesture detector, encima, si esto lo puse dentro del, animated builder, y esto, tengo el color rojo, bueno, está bien, a ver si le doy acá, va a decir que no estoy en modo selección, entonces le doy un reverse, nada más, más sencillo, aquí sería un animation control, selección, punto, reverse, lo, lo contrario de esto, creo que copié mal, aquí, y está, solo que acá sería false, nada más, probamos, y, ahí está, bang, bang, así es mejor, creo, bueno, ustedes lo pueden cambiar, pueden hacerlo con trabajo y todo, entonces, cuando estoy aquí, ajá, acá debería ser algo, mmm, cuando esté en modo de selección, no debo poder hacer dismiss de esto, así que voy a bloquear el toque de estos elementos, no de esto, sino de los que están dentro, y eso sería dentro de este stack, sí, yo creo que sí, mmm, voy a probar aquí, esto es, a ver, si le pongo este stack, sí, yo creo que sí, puedo bloquear todo, no, todo puede bloquear, todo esto voy a bloquear, todo este container, a ver, absorb, pointer, absorbo el toque, si, no estoy en modo de selección, veamos, a ver acá, acá, selected mode, mmm, lo que pasa es que estos no tienen toque, a ver, voy a agregarle, mmm, un toque a car item, puede ser, quiero en ver si, en verdad está tomando el toque, así que, car item, lo voy a poner aquí en, enter the transfer, aquí, on tap, y quiero ver si llega, touch, ya estamos, a ver, ahí está, ahora sí, bam, bam, ahora sí, si ven el log, si está haciendo touch, y ya no, ya está, está absorbiendo este toque, ya no está que, deja pasar el toque, hacia, este gesture detector, ya lo está absorbiendo el, car item, pero, este sí, está bien, perfecto, esto es lo que quería, miren, pam, 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 y cuando le doy fuera, ninguno de los cartes, entonces ahí, ya puede funcionar, no más, creo que ni necesito este absorber pointer, vamos a probar, no estoy complicando mucho, a ver, bam, uy, qué pasó, ah no, si necesito el absorber pointer, sí, para poder ir al modo de selección, sí, acá no, está bien, pero acá sí, miren, pum, ya está, ya, perfecto, ahora sí, entro al modo, es algo al modo, listo, qué falta, que, ahora sí, en el modo de selección, pum, manda el elemento, hacia la otra página, con la animación, y salgan disparados todos, uff, aquí voy a necesitar otro otro animation controller, 2 animation controller para una vista, aquí le voy a poner un necesito reportar el card que estoy tocando, card 3D, on item, on card selected, y está, esto es lo más sencillo, hoy este doble cursor, y aquí simplemente reportó el evento, aquí, el card, te devuelvo el card que me diste, está, y aquí, on card selected card, y aquí voy a, me interesa identificar qué index he seleccionado, para después, hacer algo que, ustedes ya deben saber, para qué, quiero saber qué index he seleccionado, al momento de ser tap, on card selected, voy a pasarle el card y el index que tengo, listo, aquí, future, voy, on card selected, card 3D, card, y index, y está, hasta ahí, todo bien, creo que ya le puedo quitar, incluso esto rojo, que está aquí, white, y listo, y ahí estamos, ok, para poder hacer la parte, que se desaparecen los elementos, al ir a la otra pantalla, voy a hacer un poco de speedcode, de la siguiente pantalla, del detalle, en la cual solamente voy a mostrar, la imagen del disco, y el título y descripción, nada más, los detalles, esos del botón de play, del slider, esos son muy sencillos, incluso el, la barra que aparece abajo, con animación, ya tengo video también, los videos que tengo de animaciones, entro en el playlist de animaciones, tengo el de transform, y el de Twin Animated Builder, revisando, ahí está en ese playlist, es muy sencillo hacer eso, así que eso ya, lo voy a hacer, ya para la demo, o sea para mostrarles, terminado todo, pero ahora no, así que voy a speedcode, para hacer detalles rápidamente. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Ahora sí, ya tenemos la pantalla de detalle, es más fácil ya, ir al home, y hacer la animación, para que los elementos se vayan, y después ya la rotación, del elemento principal, lo cual es fácil, en realidad, todo está fácil, todo está fácil, ahora sí, que necesito, otro animation controller, y ya no puedo usar, este single ticket provide, sino el ticket provider state mixing, ya está, otro animation controller, lo voy a poner, controller movement, de movimiento, igual la instancia, en el init state, todavía no estoy usando null safety, movement, en este caso, no necesito, estas lower y upper bound, va de 0 a 1 por default, porque necesito empujar, nada más el contenido, y le puedo poner, una duración un poco mayor, sí, vamos a probar, con 880 milisegundos, ya está, y luego que más, el disposed, no me olvido del disposed, ya está, luego necesito, el index select, porque les decía, que necesitaba el index select, porque necesito saber, a ver, vamos aquí, donde estoy, acá, aquí, necesito saber, cuál es el que tengo seleccionado, para que ese no se desplace, y también necesito saber, hacia dónde se van a desplazar, los demás que no toco, porque si toco yo, el oscuro, el negro, se van a desplazar, los dos de arriba, hacia arriba, y el de abajo, hacia abajo, no, o sea, no es que todos se van para arriba, todos se van para abajo, no, sino que necesito saber, cuál, entonces, miren, que voy a hacer aquí, voy a encontrar, un factor, que me va a decir, si es más uno, menos uno, nada más, y cero, cero si es el que estoy seleccionando, para que no, no anime ese, no, cero por algo, cero, así que se va a quedar ahí, pero los demás si se van a ir, así que miren, vamos a poner aquí, un nuevo, una nueva variable, que va a ser un, así un nuevo parámetro, que se llama vertical factor, va a ser un entero, 1, 0 o 1, y voy a obtener el factor, voy a decirle, get current factor, y le voy a pasar el índice, para este índice, qué factor va a tener, entonces, es sencillo, lógica, es súper sencilla, también, miren, get current factor, el current index, y aquí le voy a decir, si el selected index, selected index, es nulo, porque al inicio no tiene un valor, o sea, va a ser cero el factor, o si el current index, es igual al selected index, o si es el mismo elemento seleccionado, que retorno cero, el factor, lo voy a usar para multiplicar, si el current index, es mayor que el índice que he seleccionado, entonces, le retorno, menos uno, para que se vaya hacia, hacia arriba, si voy a empujar, hacia arriba, menos, y si no, le retorno uno, y se va hacia abajo, ahí está, yo tengo el current factor, ahora simplemente me falta implementarlo, donde, en el, cart, item, aquí, this vertical factor, igual a cero, lo voy a poner, y acá un final int, vertical factor, ya está, mal aquí, ya está, ahora sí, que voy a hacer con ese vertical factor, sencillo, transform, si, necesito, empujar esto, hacia arriba, hacia abajo, y también con opacidad, y para esto, necesito una animación, podría usar un animated builder, aquí, pasarle la animación de arriba, y ya está, o también algo más sencillo, miren, no sé si ya lo sabéis, ya lo usé, creo en alguno de mis desafíos, animated widget, ya está, me pide otro, parámetro, para el constructor del padre, el diseñador, que es una animación, que es la animación, que le voy a pasar aquí, animation, animation, ya está, ya está, no sé, que es dado, y está, y aquí le voy a pasar la animación, que va a ser el, animation controllers, no, el, movement, ya está, ahora sí, ya tengo algo que va a animar, que va a escuchar, perdón, que es este animated widget, y como obtengo este valor, si no lo estoy recibiendo, no lo podría recibir en una variable, pero bueno, ya este es animated widget, pone un list enable, así que voy a hacer la animation, double, get, animation, list enable, acá, me falta el get, ya está, ya tengo el valor, necesito ahora simplemente multiplicarlo, sencillo, a ver, por ejemplo, a este, transfer, le voy a poner opacity, voy a dejarlo en uno primero, de ahí probamos la opacidad, vamos a concentrarnos mejor en el, en la transformación que va a tener, así que, ese translate, que había hecho, a ver, tenía un position, tenía un opacity, tenía, acá tenía un transfer, donde tenía el, el dip factor, ok, necesito, podría usar el mismo, a ver, acá el dip factor, yo creo que podría usarlo también, el translate, pero acá estoy trasladándole en el eje Z, así que yo necesito, hacer una traslación en el eje, y, aquí, entonces aquí multiplicaría, el vertical factor, que puede ser 0, 1, menos 1, por, el valor de la animación, y, aquí es donde multiplico, por, que tanto quiero moverlo, voy a, simplemente decirle hoy, el tamaño de la pantalla, está en alto, nada más, ya está, voy a ponerle una coma aquí, para que sea mejor, ya está, vamos a empujarlo, el tamaño de la pantalla, hacia arriba o hacia abajo, se podría calcular mucho mejor esto, sí, claro que sí, y ahora, empezamos la animación, no, no he empezado ninguna animación, cuando voy a empezar esa animación, cuando hago un push de la página, aquí, por ejemplo, animation, controller, movement, forward, y cuando regreso, le voy a decir, animation, controller, movement, reverse, pero le voy a decir, que regrese de uno, para que regrese de lo más profundo, que no se vea, y de ahí aparezcan, así que, probamos, y me hace el error, porque está en el línea de state, y está, así, pum, aquí, 1, 2, 3, se fueron para arriba, está bien, y regresaron, este se tiene que ir, este se va para abajo, y los de, dos de arriba, se van para arriba, ya está, a ver, me falta el opacity, transform, deep factor, no sé si esto está molestando un poco, a ver, voy a quitarle este tip factor, a ver, esto es, no, está bien, está bien, aquí, ahora si puedo usar el opacity, y le voy a poner simplemente, el animation value, pero lo voy a restar, a ver, opacity, si el factor, si vertical factor, es cero, quiere decir que es el mismo elemento, entonces, simplemente voy a decirle, que sea uno la opacidad, porque es el elemento que he seleccionado, si no, va a ser un uno menos la animación, para que vaya desapareciendo, esta, a ver, aparece, se va, lo que no me gusta, es que se está cortando, voy a ver como soluciono esto, lo demás está bien, se están yendo correctamente, a ver si seleccionan el de arriba, se van los de abajo, está bien, ahora sí, y esto se debe al stack, al stack que está encima de esto, esto, está cortando, al, a los elementos solo, donde incluye el stack, para eso simplemente le cambio, el clip behavior, le pongo no, no cortes, pum, ya está, los de abajo, ajá, así, ya está, y obviamente se puede cambiar, la animación, no se puede mejorar más rápido, la curva y todo eso, pero bueno, esos son detalles que ustedes le pueden agregar, ahora sí, queda solamente la animación, cómo vamos a hacer esa animación, que el elemento viaja, hacia el detalle, girando y todo eso, ahí está, acuérdense, un poco de matemáticas, y todo eso, no, en verdad esto es sencillo, y ya lo han hecho, en un reto, en un desafío, que fue del bot, los botes, el desafío de los botes, ahí, la mayoría lo hizo, y aquí es donde, obviamente ustedes saben, que con Hero Widget, se pueden mover elementos, pero en forma lineal, y lo que buscamos, es modificar esa forma, se puede, como claro, ahí el Hero tiene un método, que es el Flight Shuttle Builder, que permite sobreescribir, esa animación, así que, miren, vamos a agregarle, ese Hero, yo diría que al Cartridge de Item, aquí, ya, entonces, simplemente, le voy a agregar aquí, encima del Transform, el Hero, es que esto es sencillo, en Flutter, miren, aquí le voy a poner, que es el Card.Title, el Tag, tiene que ser el único, el que igual, el que va a recibir, y ahora, si ustedes simplemente, le ponen esto, a ver, le pongo Hero, y voy al detalle, y le pongo un Hero, aquí también, y de Tag, le pongo Card.Title, está, ahora, vamos a probar, pum, ven que, el, 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 y va, no puede encontrar, su Ancestru, el Material, a ver, Ingwell, le voy a agregar un Material acá, para que no llore, aunque puede ser un Gesture Detector, nada más, voy a ver que sucede, Gesture Detector, probamos, y ya está, sí, no sé por qué está llorando con el Lingwell, no tiene un Material encima, vieron que esta animación es lineal, lo cual está bien, pero no es la del desafío, así que, ¿cómo hacemos ahí? si ya usé Hero, y no sé qué más hacer, el Flight Shadow, el Virulent, o que quieras saber cómo hacerlo, suscríbanse al BuyMeACoffee en el link, no es mentira, no se olviden de dejar su like, gente, y compartir el canal, que esto ayuda a seguir creciendo, haciendo estos desafíos, que son divertidos, lo hago porque esto me divierte al final, y me presenta también como que nuevos retos y desafíos para mí, no, así voy aprendiendo mejores cosas, voy mejorando en el momento de hacer animaciones, porque a veces en el trabajo ustedes no hacen animaciones, les toca hacer cosas mucho más sencillas, y cuando llegan al tema de animaciones, ahí ya, ¿qué van a hacer? No sé, pues no, va a buscar un package, un package que haga todo esto, van a sufrir, así que es mejor crear esto, que está sencillo, y ahora sí, mucho, mucho texto, voy a ir a donde está mi hero, 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 aquí está, estoy en el home, así que voy a empezar a sobreescribir, fly, share, build, context, animation, fly, direction, from hero context, to hero context, y está, si ustedes me dicen, oye, como te sabes, esto de memoria, miren, entren al fly, el vierde, entren a hero, share, es un type def, y aquí está, fly context, animation, es leyendo nada más, así es como se aprende, ya está, y ya, ahora sí, necesito aquí, primero, identificar qué widget voy a usar, aquí ya es un poco, ya, más profundo, voy a declarar una variable, de profundidad, por qué, porque el elemento, al momento de darle tap, ya está con una rotación, ¿no? sí, creo que sí, vamos a dejarle la profundidad, y después la tocamos, ok, entonces voy a identificar qué widget voy a, a modificar en base a la dirección, si el giro fly direction es un push, entonces el current va a ser igual al to hero context, uso el elemento al que voy, el hero al que voy, el widget, si no, uso el from hero context, desde donde estoy yendo, ok, hasta ahí está, y ahora ya como ya tengo la animación, simplemente que hago, un return animated builder, ya está, ahora sí, animation, le paso a la animación, ya tengo que animar, ahora sí, el builder, ahora necesito, qué voy a animar, aquí necesito, necesito hacer una transformación, así que, ya está, revisar mis videos, el playlist de animation, ya está, ahora sí, voy a hacer un return, return transformación, alignment, alignment center, no se olviden de dejar un like, apoyen el canal, y, si desean también, pueden suscribirse, es esta, menos de un dólar, creo, un dólar, siempre suelto los videos, antes a los miembros del canal, para que lo vean antes, que los demás, después ya lo suelto para el público, aquí, set entry, o si desean apoyar en buymeacoffee, también, ahí tienen acceso al código, y también hay un plan, donde tienen acceso a un canal privado, donde estamos compartiendo información, memes, algunos actúan en los videos, también, a veces doy charlas, privadas, al grupo, todo el grupo, o el plan VIP, donde ya doy charlas, one to one, ok, entonces voy a trasladar, hacer un translate, esto es para la profundidad, todavía mejor, voy a hacerle lo básico, que es la rotación, rotación en el eje X, y voy a rotar, el valor, no tengo el valor, animation value, pues no, animation value, y que voy a transformar, el child, que es el current, y está, así probamos, y uff, no sé qué pasó, ya está, salió horrible, ¿por qué? porque está haciendo una rotación, de 0 a 1, a ver, boom, estoy rotando esto, 0.001, está, vieron qué horrible, se vio por un punto nada más, ya está, miren que no hace la rotación completa, ¿por qué? porque estoy yendo solamente de 0 a 1, y lo que yo quiero, es una rotación, completa, una vuelta completa, una vuelta completa, que es 2pi, entonces, quiero rotar 2pi, en el tiempo, de 0 a 1, ¿cómo hago? con el famoso lerp double, que ya hemos visto también, otros desafíos, new value, igual a lerp, ah, ¿qué hice? lerp double, mmm, vamos a ponerle 0, y aquí 2pi, y animation.value, p, importar esto, y pi seguro, darui y mat, ya está, y listo, le doy la nueva rotación, aquí, y ya está, probamos, y no roto nada, ajá, 2pi, animation value, y estoy, es que seguramente, no he grabado bien, a ver, rotate x, o rotate y, a ver, animation builder, animation, en que me estoy equivocando, le estoy diciendo, que vaya de 0, ta ta ta, en el valor de la animación, en el tiempo de la animación, que va a ir de 0 a 1, new value, transfer, animation, y todo está bien, translate set entry, 3, 2, 0.0 sub 1, y new value, a ver si le pongo, quiero ver el valor que está mostrando aquí, ah, no está animando, animated builder, estoy usando otra animación, a ver, context animation, no está bien, a ver, quien me dice el error, y claro que el error, es que estoy, obteniendo este valor, dentro del flyer, perdón, fuera del animated builder, debería ser aquí, cada vez que la animación, está dando vueltas, ok, fácil, suele pasar, y ya está, boom, complicado, creo que no, todo muy sencillo, esto, eh, qué más, no sé, afinar los detalles, nada más, las curvas y todo eso, pero hoy está la idea, espero que les haya gustado, este desafío, déjenme en sus comentarios, así, así no les haya gustado, déjenme en sus comentarios, qué no les gustó el video, o les pareció muy complejo, o qué les pareció, si están empezando, obviamente que esto les va a parecer complejo, porque igual a mí, me parecían muy complejos, cuando empezaba, veías animaciones de pronto, practiquen clonando diseños, les ayuda a eso, una vez que tienen el control de los diseños, ya el siguiente paso son las animaciones, poco a poco, vean el playlist de animaciones, no hay un curso donde llegues, si en 24 horas seas un experto en animaciones, no, esto es práctica constancia, y nada, una vez que controles las animaciones, puedes hacer lo que quieras, no puedes crear lo que desees, y lo demás, lo que te dejen sin animaciones, va a ser súper, súper sencillo, esto también le da un valor agregado, en el trabajo, no, y ya, voy a, ahora afinar los detalles, yo en, ya en off, en background, y les muestro ya el video, de la presentación final, de cómo quedó, ok, todo el código, ya lo va a encontrar, en buy me a coffee, vean ahí, en la descripción, siempre lo pongo, y si desean acceder al grupo privado, también genial, y ya, entonces gente, ahí los, veo en la demostración, y este es el resultado, del desafío, que estuve codificando, como lo ven, que bonito, está corriendo ahora, en un iPhone XR, y agregué unos detalles, van a ver ahí, en el detalle, de la tarjeta, la siguiente pantalla, ajuste también, algunos tamaños, cosas mínimas, miren, lo doy acá, y regresa, acá, y se agranda, acá puedo seleccionar cualquiera, puedo incluso seleccionar este, esto también, se mueve, es deslizable, boom, cambia, ven como esto también, se vibra, miren, de nuevo, ahí está, tienen todos esos detalles, esto es solamente, diseño, miren, ni siquiera funciona esto, pero bueno, lo agregué para que se vea bien, y qué tal, va, el de acá, los de baja, suben, los que están abajo, el de arriba, todos bajan, obviamente, regresa, y creo que quedó bien, ahí está, corriendo en el iPhone XR, sin problemas, no hay lag, no hay demoras, nada, es bueno, el de abajo, no puedo ser tap, y espero que les haya gustado, este desafío, déjenme su comentario, siempre los leo, les respondo, siempre me motivan, a seguir creando, este tipo de contenidos, y compartan el video, y dejen su like, si les gustó el video, y si no les gustó, bueno, no dejen dislike, pero, ahí estamos, ahí fue más o menos, no estuvo tan complejo tampoco, pero, espero que les haya gustado, y ya nos veremos en el siguiente desafío, en el siguiente video, entrevista, no sé, lo que sea, déjenme si tienen más ideas, ahí, acá abajo, pero no pretendo hacer tutoriales, así, de conexión a Firebase, consumir un servicio de redes, usar un package plan, como que no, no encuentro, no encuentro la diversión, al final esto es un hobby, así que, ahí los veo, people. Gracias. 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 Gracias.